Esta carta se envió en su momento, la filtraron en España, tanto al periódico El País como al periódico Reforma y la usaron para enfrentarnos, para decir cómo íbamos a atrevernos a pedir que se disculpara el gobierno español por lo sucedido durante la conquista, cuando el propósito era que todos hiciéramos lo propio, ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios para buscar la reconciliación. Entonces, la filtraron, se sintieron ofendidos y con altanería mandaron a sus voceros a insultarnos, a respondernos. Entonces, hasta un intelectual Vargas Llosa, un intelectual de la realeza, se nos lanzó muy fuerte, cuando era esto, básicamente. Después que se envió esta carta, ya pasó la tormenta, se dieron movimientos, no en México, en Estados Unidos en contra de conquistadores, se cometieron incluso actos indebidos, porque no podemos actuar con violencia en nada. Pero cuando se rechazó nuestra propuesta se habló de que ya había pasado mucho tiempo y que eso ya estaba enterrado, estaba en el olvido. Y luego vino esto que les estoy refiriendo, estas protestas, es algo que sigue ahí.